¿Qué tal? Buenas noches, somos amigos de la banda Y ahora mandamos saludos a Churrias, La Cañada, El Socavón, lugar donde nació el señor Alejandro Saludos a todo Querétaro Y exactamente como yo la compuse, exactamente si la cantaron, no le cambiaron No le cambiaron nada, ya la oí también Como yo se la hice, así mismo no está cantando Sí, y hasta la tonada igual todo Saludos a Tijuana, a Luis el camarógrafo, a Elvia de Monterrey A ver qué le parece esta tonada que le encontré aquí A mí me pareció excelente, pero no sé usted Dice El conoció la pobreza, desde que estaba chiquillo Me contaron una historia que me dejó sorprendido Para mí ha sido un honor componer este corrido Arnoldo Aguilar López, compositor de Los Corridos Y saludos a Shatley Washington Que es donde ahora radica el señor Alejandro López López Querétaro es el estado donde Alejandro nació Cantador de la pobreza y sin suerte en el amor Y con muchos sacrificios hasta Tijuana llegó Conozco la pobreza, desde que estaba chiquillo Me contaron una historia que me dejó sorprendido Para mí ha sido un honor componer este corrido Para mí ha sido un honor componer este corrido Que le parece el estado donde Alejandro nació Se adoptó la pobreza y sin suerte en el amor Y con muchos sacrificios hasta Tijuana llegó Pero la maldita suerte todavía lo perseguía Documentos y dinero se llevó la policía Buscando encontró trabajo en playas a los tres días La ayudante de Alvarez Cuatro meses trabajó Solo para malcomer Y eso a él no le gustó Y al intentarlo dos veces Y la frontera cruzó Y a la migra él burló Y sin conocer a nadie A los ángeles llevó Alguien conoció un paisano Sacatejano el señor Y es camino sin rumbo Comiendo lo que encontrará Cansado con hambre y frío Hacer, hacer y doblar Alguien conoció un paisano Cuando su jardín regaba Muchacho, ¿qué te ha pasado? El señor le preguntó Cuando él le contestó Comida y agua le dio Jamás olvida la gente Que la mano le tendió Con tristeza me destruyó Los miro en otra ocasión Aunque quisiera seguirle El tiempo se me acabó Pero antes de me prometo Hacer la contestación En este caso Le vamos a dar mucho crédito Al amigo Alex Ah, como no Nos está ayudando un chingo Un reconocimiento Porque él Si no hubiera sido por él Sinceramente cada uno ocupa su lugar Sí, sí, pues como no Él Le vamos a dar mucho crédito Gracias.